Música El otro día estaba en la cola del banco y tengo un tipo adelante mío todo con cara de preocupado mirando las facturas que tenía que pagar y decía ¿A dónde voy a ir a parar? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿A dónde voy a ir a parar? Vieron que nos hacemos muchas preguntas los humanos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, a los que les agarra una especie como de mambo existencial y se ponen filosóficos y se empiezan a preguntar cosas del tipo ¿Qué es el amor? ¿Existe Dios? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién soy? Mirá, flaco, no tengo idea de quién sos. No sé ni quién soy yo. ¿Cómo voy a saber quién sos vos? No sé ni de dónde venimos. No sé de dónde vamos. Yo me quedo acá un rato. Vos andá, sé tu vida. Déjame vivir en paz. Y está la pregunta inoportuna también. Yo la llamo inoportuna porque llega en un momento en el que no tiene que llegar. Por ejemplo, vos estás durmiendo y tu mujer te pega con el codito y te pregunta Gordi, ¿dormías? Estaba con los ojos cerrados. Estaba roncando como un teletubi. Sí, dormía. Dormía. Tiempo pasado. Dormía. Y lo peor de todo son las preguntas suspenso, ¿no? Vos te encontrás con la pregunta suspenso y te hacen preguntas del tipo ¿A que no sabés qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Los querés matar. Los querés matar. Hablando de huevos. Ayer llegué a casa a la noche. Me cociné dos huevos. Me comí uno solo porque me había comido una bolsa de papas fritas. Estaba que me moría. Y no me di cuenta. Agarré de bordelo el otro huevo que quedaba en la heladera y lo puse justo al lado de uno que quedaba crudo. Y al rato la veo que viene mi mujer con los dos huevos en la mano con esa cara que pone cuando cuando pone esa cara me dice ¿Y ahora cómo sabemos, eh? ¿Ahora cómo sabemos cuál es el cocido y cuál es el crudo? ¿Cuál es el cocido y cuál es el crudo? Digo, qué sé yo. No sé. Preguntale a la gallina. Hablando de huevos. Acá tenemos dos. Uno crudo y el otro cocido. Pero, ¿cuál es cuál? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si un huevo está crudo o está cocido? Sin romperlo, obviamente, ¿no? La física nos va a dar una manito para resolver este acertijo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos huevos con cáscara. Uno crudo y uno cocido. Dos platos playos. Eso de que se te anden desparramando los huevos no lo van a ver muy bien en tu casa. Y vamos a necesitar también la ayuda de dos amigos. El dedo pulgar y el dedo índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Con el huevo apoyado sobre el plato sobre la parte más prolongada del huevo lo vamos a tomar entre los dos dedos y lo vamos a hacer girar. Vemos como que este gira pero con una cierta resistencia. Gira lento. Como que no quiere girar. Vamos a ver qué pasa con el otro. El otro gira muchísimo más rápido y sin ninguna dificultad. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, el de acá es el huevo crudo y este otro es el huevo cocido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el huevo crudo la parte interna todavía está líquida. Entonces cuando nosotros lo hacemos girar desde el lado de la cáscara la parte líquida es como que le hace cierta resistencia como que no se quiere mover junto con el resto del huevo. Esto se basa en la primera ley de Newton que decía... ¿Qué decía Newton? La primera ley de Newton, la ley de la inercia lo que dice es que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento de uniforme salvo que existan fuerzas que actúen sobre él y lo obliguen a cambiar de estado. Eso. Entonces, el huevo crudo, al girarlo la parte interna es líquida y entonces se opone al movimiento de la cáscara. En cambio, en el huevo cocido como es un todo sólido no tiene ninguna resistencia interna. Otra forma que tenemos de experimentar con los huevos bastante interesante es tomarlo entre el dedo índice y el pulgar hacerlo girar y en algún momento frenarlo con el dedo. Vemos como que el huevo sigue girando como que quiere seguir girando vamos a ver qué pasa con el cocido lo hacemos girar lo frenamos con el dedo y lo soltamos y no gira más. ¿Cuál es la diferencia? En este huevo, como la parte interna es líquida es como que empuja a la cáscara como que mantiene el movimiento que llevaba antes y hace que el huevo siga girando en cambio en este, como es todo sólido cuando nosotros lo paramos con el dedo directamente se queda quieto. Y hay un tercer experimento que vamos a hacer bastante divertido para averiguar cuál es el cocido y que juega con esta propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en equilibrio cuando están en movimiento sobre un eje de simetría en este caso va a ser el eje más prolongado del huevo que es lo que hay que hacer muy simple hacerlo girar a toda velocidad la mayor que podamos y en algún momento el huevo va a pararse como si fuera un trompo ahí casi lo hacemos estás casi, estás casi ahí estamos vemos como que el huevo cocido se paró directamente como si fuera un trompo esto obviamente si lo hacemos con el crudo no sucede porque la parte interna como dijimos es toda líquida y no se te ocurra obviamente usar un huevo crudo como trompo porque hacemos un desastre total igual lo peor de todo son los fanáticos de las preguntas esos que te preguntan dulce o amargo boca o river mar o playa arriba o abajo dulce o salado los querés matar pero cuando pensás que te libraste de esta gente siempre aparece alguno que te pregunta si el huevo vino antes que la gallina entonces ¿quién creó el primer huevo? no 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 CC por Antarctica Films Argentina